...la hilacha. Señoras y señores, México con este despeje de Cubero deja correr el Noruego Moen. En círculo central, ataca Uruguay. Llega con lo último, Varela. ¿Quién será quien tocará la pelota en última instancia? Aquí, aquí en el Azteca, aquí en el monumento del fútbol mexicano, la selección de Gutiérrez. La selección del Pucre es campeona del mundo. Seis años después, el abrazo del alma a los uruguayos en el césped llorando. Los mexicanos se abrazan, lloran de felicidad. Algunos sonríen, observan a todos lados. Espiricueta reza. Doctor García, esto es una locura. Adelante Inés, adelante Inés, que tenía a Brisaño. Al final no podemos hablar, ya la verdad, ya veremos a Inés. Pasa adelante. Esto es una fiesta total. Justo triunfo del equipo nacional. Este tipo de llantos, ¿no? Hay que reconocer a los uruguayos. Lloraron y lloraron, pero hoy la alegría es sencillamente de ganar adelante. Sí, sí. Esto es de todo México. Y ha trogado por ellos. ¡Muena, dale! Llamas una última pregunta a tu gol. ¿Qué sentiste? Te veíamos que no lo creía. No, no lo creía, no me lo creía. Pero a eso yo, de trabajo en equipo, fue de todos y ganamos con eso. ¿Qué le dices a México? ¡Viva México! Impresionante el momento, ¿no? Un momento indescriptible que se está viviendo. Solamente 21 jóvenes de 17 años nos han hecho vibrar, nos han hecho emocionarnos, nos han hecho ser y formar parte de una historia impresionante. Estamos esperando las reacciones de más de los jugadores. En este momento viene con nosotros Casillas. Casillas, que le vamos a robar aquí un segundito. Casillas, Casillas un segundo nada más. Casillas, ¿qué se siente? Llegas, entras, gol, marcas, sentencias el partido. Felicidad, la verdad que estoy muy contento. Campeón del mundo, le respondimos a toda la gente. ¿Y qué dices a todos los que no pensaban que era para tantas cosas? No, aquí estamos, campeones. Estamos demostrando. Muy, pues ya lo ven. La emoción es simplemente indescriptible. Poco a poco se irán acercando más de los jugadores. Y bueno, pues ¿qué les podemos decir? Simplemente es hasta inconcebible poder tener las lágrimas, ¿no? Pero vamos con ustedes y ahorita volvemos. Perfecto, Inés. Muy buen trabajo allá abajo. La selección mexicana, doctor. Tenemos un país hermoso que tiene todo. Tenemos unas broncas tremendas también. Y este tipo de cosas a la gente la hacen bien. Es lo que la gente quiere. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que la gente busca. Esto es lo que la gente celebra. Sí, necesitamos. Y eso es la realidad. Decíamos, no podemos ponerle... No, el fútbol no define. La pelota de fútbol no define un país desde ningún punto de vista. Pero necesitamos mensajes poderosos que sean emanados de jóvenes exitosos como lo son estos tipos. Estos hombres... ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! Muy felices, gracias a Dios. Logramos el campeonato. La verdad estamos muy contentos. Y bueno, agradecerle a Dios por esta grama porque ya que nos está dando... ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! ¿Qué se siente ser campeón del mundo? No tengo palabras, la verdad. Una alegría muy grande con el trabajo de todos mis compañeros del cuerpo técnico que siempre desde hace tres años estuvimos metiéndole con todo. Y aquí está el resultado. Va dedicado a mi hermanita y a mi abuelita que está en el cielo. Saludos a todos mis amigos. ¡Claro que sí! Por supuesto. ¡Muchas gracias! Tenemos aquí a un jugador que ha sorprendido a México. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es esto para ti, Carlos? ¿Y qué maestría de fútbol? No, estamos contentísimos, ¿no? De haber logrado esto nos fuimos invictos y a festejar nada más. ¿Y qué le puedes decir a la gente de México? Que en un inicio no pensaba que esta selección iba a dar tanto. No, este... Se le agradece a toda la gente el apoyo que les tuve de todo corazón en todos los partidos y agradecerle de verdad a toda la gente por este apoyo. Es una generación de oro. ¡Felicidades! Te dejo que vayas con tus compañeros. Como lo ven, es algo que no se puede creer. Volvamos con ustedes al palco mientras regresamos. Vemos a los futbolistas del equipo nacional con sus familias en este paseillo por aquí, ¿no? Por este pasillo les entreguen la Copa de Campeones del Mundo Jorge. Pero, Luis, tenemos aquí a Espiricueta. Te habíamos realmente conmovido. Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso y llegar a la culminación en el Estadio Azteca con dos goles siendo campeones del mundo? Sí, claro. Una conmoción de tres años que venimos juntando para esto que es el sueño de todos nosotros. Yo creo que el sueño mismo no era tan bello como lo es en realidad. Sí, claro. Nunca nos imaginamos estar de esta manera aquí pero muy contentos. ¿Sabes que ustedes así como hay lágrimas en tu rostro en este momento ustedes han hecho que todo México, 113 millones de mexicanos se paralizaran para apoyarlos y estar unidos? Sí, claro. Pues agradecemos todo el apoyo de la afición y de todo el mundo que nos ha estado apoyando y pues muchas gracias. Una campeón. Muchas felicidades. Ya lo ven, es indescriptible la filacidad que se siente. No se mueve un alma de aquí, Luis. Sí, la verdad que no veíamos las lágrimas de este joven, 17 años. El mariachi loco, doctor. El mariachi loco. La verdad, dejará de llorar y se pondrá a cantar. Lo merece. Una selección que viene trabajando y ahora un rezo especial, Jorge, que también se vale, ¿no? Se junta en el medio del campo y seguramente le darán gracias a cada quien a lo que quiera y tal. Pero este tipo de cuestiones uno las debe aplaudir, ¿no? Sí, sí, yo creo que agradecerle, ¿no? Lo que la mayoría normalmente reza y bueno, sobre todo para que nadie se lesione, ¿no? Y ahora que logran algo tan importante para todo México, creo que merecen todo. Decíamos de los mensajes que de pronto tienen que ser emanados de este tipo de jóvenes fantásticos, exitosos, dignos, integrales, que no, que han competido y que han puesto aparte un tema de heroísmo, ¿no? Épico con el tema de Julio Gómez. La forma en cómo se desarrolló el partido del día de hoy pasaron por momentos espinosos, aún así los aguantaron. Fierro, que es la figura dentro y fuera, es el que organiza todo el asunto y sí, empiezan de alguna forma a este, a persignarse y a dar gracias, ¿no? A dar gracias al cielo, puntualmente están señalando los futbolistas del equipo nacional. Esa es la plegaria con el Padre Nuestro en medio del Estadio Azteca con la celebración de 100.000 personas en las gradas. Y ahí está el helicóptero de Azteca Noticias en el Ángel de Independencia. Por supuesto, doctor García, en todos los centros históricos de las ciudades de nuestro país, de los poblados, los chamacos impregnan de otra cosa, porque los chamacos no juegan por dinero, los chamacos juegan porque les gusta el deporte. Ya después, es otra historia. Eso es lo que motiva, eso es lo que ilusiona, eso es lo que impacta, eso es lo que sentimos hace seis años en Lima, doctor. Ese fue el recorrido que la gente iba recibiendo por todas las calles de la Ciudad de México en el camión al equipo mexicano. de aquel de Chucho Ramírez. Ahora es otra historia, como local, con el favoritismo que nos favorece, como yo le decía, doctor, con ese favoritismo favorecimos la victoria. Sí, se lo va a la duda, sí. Y la verdad, Jorge, esto a mí emociona que se tiene un Padre Nuestro en un momento de tanta vorágine, de tanta emoción, de tanta adrenalina, que tengan la capacidad, la calidad humana de sentarse y dar gracias por lo conseguido. La verdad que estos jóvenes no solo dentro del campo nos han manifestado cosas maravillosas. Así es, dentro del campo tiene que ser como lo que fueron, ¿no? Y fuera, como lo demostraron en estos momentos, ¿no? Hay que agradecer también que todo salió, salió excelente. Y podríamos nombrar uno por uno, vayamos a Raúl Gutiérrez, su cuerpo técnico, por ahí el señor Enrique Baca, Iñárritu, que viajamos con él en el avión. O sea, todo mundo, los clubes como tal, lo decía Greta, de forma adecuada, que se han encargado de proveer, ¿no? A la selección nacional con este tipo de cosas. Y está claro, y lo decía usted, el señor Martinoli, este país está necesitado de triunfos, de ídolos, de gente. Interrumpo un poquito, estamos aquí con nuestro grandísimo Arquero Richard, ¿cómo te sientes? ¿Qué es esto? Vivir esta emoción. No puedo explicar lo que siento, siento muy feliz jugando aquí en México, en mi casa, en el Estadio Azteca, no, lo sentimos muy felices mis compañeros y yo, no, la verdad. Un grandísimo portero, un grandísimo torneo y un grupo que ha hecho historia y ha escrito de verdad con oro sus nombres dentro de la historia del fútbol mexicano. Sí, sí, no, la verdad es que hemos venido trabajando muy bien, los quiero todos y la verdad no, no puedo explicar lo que siento ahorita, no, o sea, los quiero a todos. Felicidades, muchas gracias. Saludos a la familia Burrón, a la familia Sánchez, Alcaraz, a todos, todos, mis compañeros en Dallas y en California, los quiero a todos. Gracias. Gracias. Y nosotros también lo queremos, la verdad, Richard hizo una gran labor Jorge hoy. Y el día de hoy, creo que fue fundamental que no te altera ningún gol y bueno, lo hizo durante todo el torneo, creo que estos chavos, como dice Martino, van a hacer historia, no juegan por dinero el día de hoy ni el día de mañana, tienen 17 años y la verdad que hay que tomarlo como ejemplo, sobre todo los niños, los que vienen. Sí, los adolescentes, y hablamos de niños y de niñas que de alguna forma pueden ver en estos hombres que se generan éxitos, que se generan sueños y los pueden alcanzar, por supuesto el ángel, usted me pidió que yo me encuerda, me parece que el ángel que lo proteja porque el ángel hoy, hoy lo bajamos. Hoy le hacen algo al ángel, pero bueno, ojalá no, que se controle. Un baro al que baje el ángel de la independencia, no me importa. no, doctor, no, 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 doctor, por favor, por favor, por favor, por favor, que contra el ángel no se meta. Por favor. Voy a controlar, vemos aquí el helicóptero de ASEGA Noticias, esto va a durar, por supuesto, todo el domingo y yo no sé si ocho días, o sea, realmente somos un país que no tenemos muchas cosas que festejar, hablando de cuestiones deportivas y sobre todo cuestiones colectivas y mucho menos de categorías inferiores. Y hoy estos tipos seguramente su magia, su éxito, su valor, su bravura, está contagiando no solo a los grandes sino a los adolescentes que necesitamos que entiendan que se puede trabajar, que hay que esforzarse, que hay que sacrificarse porque luego, luego existen premios tan grandes como levantar y besar una copa del mundo. Y a ellos a partir de ahora la vida les va a cambiar de forma importante, ya le ha pasado a otros que han ganado el mismo título que hoy, ellos tienen en las manos que lo tendrán un poco más.